¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de Jeep en YouTube. Soy Marcelo Palomino, editor de Autocosmos en Chile y les quiero mostrar este modelo que está acá. Es el Jeep Grand Cherokee, un modelo que ya tiene muchos años en el mercado. Fue lanzado por allá por 1992 y ya está en su cuarta generación. Mucho diseño, mucha elegancia, mucho confort de marcha, muchas opciones de potencia y tracción que lo hacen uno de los favoritos en este segmento de los SUV de gran tamaño. Vamos a conocerlo en detalle. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de este auto. Como bien saben, el Grand Cherokee es el sucesor más grande del modelo Cherokee que se arrastraba desde los años 80. Es una propuesta del año 92 y ya estamos en esta cuarta generación. Esta cuarta generación que se desarrolló en conjunto con Mercedes-Benz. Y de hecho, toda la base mecánica de este auto es una plataforma desarrollada entre Jeep y Mercedes-Benz, por lo que tiene no solo una mayor robustez en términos de construcción, sino que además está muy enfocada en brindar un alto confort de marcha. Y yo creo que esas son las claves que tiene Jeep Grand Cherokee. Tiene toda la potencia y todas las capacidades off-road de un buen Jeep, pero además tiene todo el confort de marcha de este desarrollo conjunto que se hizo con Mercedes-Benz. Este modelo ya tiene algún tiempo en el mercado. Ha ido recibiendo todas las actualizaciones en términos de tecnología, de seguridad y de conectividad que se ha ido incorporando en el último tiempo. Y hoy tenemos un modelo plenamente vigente y plenamente durable en el tiempo. Y como se puede ver, con un look que de alguna manera se ve todavía muy moderno, muy actual, muy elegante, pero también muy robusto, muy Jeep. Bueno, el Grand Cherokee se ofrece con una amplia gama de motores, transmisiones y sistemas de tracción y también con cuatro niveles de equipamiento en términos de acabados y equipamiento interior. El motor V6 3.6 litros Pentastart es el punto de inicio de la gama del Grand Cherokee. Son 295 caballos y 350 Nm de par asociado a una caja automática de 8 velocidades y ya sea con sistema de tracción simple o tracción total. También tenemos un motor diésel V6 3.0 que eroga 247 caballos y 550 Nm de par asociado exclusivamente a tracción total. Luego tenemos el ya conocido motor EMI V8 5.7 litros que eroga 360 caballos de fuerza y 530 Nm de par. Y cerramos con la versión SRT, la versión más deportiva de la gama del Grand Cherokee que es este mismo motor V8 pero 6.4 litros que eroga 475 caballos de fuerza. Respecto a los sistemas de tracción obviando la versión de entrada que es 4x2 tenemos tres sistemas de tracción muy reconocidos dentro de la marca Jeep. Para la versión Laredo 3.6 un Quadratrack 1. ¿Qué significa esto? Es un 4WD, tracción permanente en las cuatro ruedas y va moviendo el par entre el eje delantero y trasero de acuerdo a los requerimientos de manera totalmente automática. Luego tenemos el sistema Quadratrack 2 que es este mismo sistema pero que incorpora reductora, es decir, una sobremarcha para caminos mucho más complicados y además incorpora un Select Terrain, un mando que nos permite elegir un modo preconfigurado de tracción ya sea para nieve, ya sea para arena, sea para rocas o lo que sea. Y finalmente tenemos un Quadrat Drive de segunda generación que es este mismo sistema pero que utiliza además un diferencial trasero autoblocante que permite enviar el par a las diferentes ruedas, ya no solo entre los ejes sino que además entre las ruedas, obteniendo siempre la mejor tracción de acuerdo a las características propias del terreno. La base de construcción de este auto es una plataforma monocasco significa que está totalmente integrado cuatro suspensiones independientes, una por cada rueda. Eso ya habla de un vehículo todoterreno con claras características y enfoque hacia el confort. Es de grandes dimensiones, tiene 4,82 metros de largo tiene 1,94 metros de ancho, tiene 1,78 metros de alto y lo más importante, que entre los ejes, tiene 2 metros con 92 centímetros. Significa eso que hay mucho espacio disponible para los ocupantes adentro del vehículo. Como podemos ver, el diseño es muy atemporal este diseño ya tiene hartos años en el mercado y sin embargo se sigue viendo muy actualizado. Por supuesto, un buen Jeep tiene su parrilla de los 7 elementos como están puestos acá, pero además tenemos estos focos que pueden ser LED, pueden ser de xenón, dependiendo por supuesto de las versiones, pero que iluminan muy bien y con un diseño muy, muy deportivo, aerodinámico. ¿Qué más tenemos? El tradicional es de Jeep. Un capó plano y muy alto, de manera de tener un frente muy robusto y que de alguna manera le da una identidad visual a lo lejos, que es parte de la esencia que ha tenido Jeep a lo largo de la historia. Por supuesto, elementos off-road tradicionales dentro de la marca, en este caso, estos ganchos de remolque. Y si vamos dando la vuelta, tenemos otras características bien importantes. Por ejemplo, los pasos de rueda cuadrados, que también son parte de la historia de Jeep desde la época del Willys original. Tenemos llantas de 18 y 20 pulgadas, dependiendo de la versión en este caso. Estamos viendo un modelo limited. Tenemos llantas de 20 pulgadas acá, con un perfil 265-50 R20. Espejos del color de la carrocería, tenemos molduras bajas, mucho material cromado. Y aquí está parte importante de por qué el Jeep Grand Cherokee se ve tan refinado. Porque tenemos mucho contorno, elementos cromados, cromo de verdad. Por todas partes, lo que hace es este contraste entre un modelo elegante y un modelo off-road. Barras en el techo, por supuesto, disponible en todas las versiones. Y si cerramos por atrás, podemos tener los clásicos focos horizontales de la marca, asociados, en este caso, a un parachoques alto, elegante, que incorpora un kit de arrastre, como suele ser en la marca. Y además, un portalón con apertura eléctrica, también dependiendo de la versión. En este caso, el limited, por supuesto, que la tiene. Uno de las características de siempre en el Grand Cherokee es su alta calidad percibida de materiales, de construcción, de acabados. Estamos en una versión limited, es la intermedia entre la Laredo y la Overland. Y podemos apreciar que el nivel de construcción es fantástico en términos de todo, de materialidad. Todos estos polímeros son blandos al tacto. Tenemos elementos de madera, elementos cromados, elementos en piano black, que son todas estas partes que están acá insertadas en la parte del medio. Y la atmósfera que se respira acá adentro es de un auto de características premium, sin lugar a duda, que te podría competir con cualquier marca conocida de alta gama, en términos de calidad y de apreciación de calidad. Pero también en términos de tecnología. Porque, por ejemplo, tenemos pantalla en todas las versiones, ya sea de 7 o de 8,4 pulgadas. Y esta pantalla incorpora, además, conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos climatizador, bisona e incluso con mando independiente para las plazas traseras. Tenemos navegador GPS, dependiendo de las versiones también. Y en este acá tenemos un clúster totalmente digital. Es una pantalla grande de 8 pulgadas que nos permite configurar lo que nosotros queramos, ya sea un velocímetro, ya sea un tacómetro, o toda la información que nosotros queramos poner en esta pantalla que se nos presenta como marcador frente a nuestro ojo. Por supuesto, tenemos un volante multifunción, desde donde podemos manejar tanto el control crucero, el limitador de velocidad, los mandos de la radio, los mandos del teléfono, por supuesto. Paletas detrás del volante para poder subir y bajar cambios y poder tener este uso manual en esta caja automática de 8 velocidades. Acá tenemos el mando, el selector de la tracción con modo automático para arena, para nieve, para rocas y para barro. Entonces, sin importar lo que nosotros queramos hacer, si nos enfrentamos a un tipo de camino, basta con configurar esto de acuerdo al tipo de camino que vamos a sortear y el auto automáticamente va a adaptar la tracción para ejecutar de mejor manera el manejo en ese tipo de condiciones específicas. También tenemos reductora, como habíamos dicho, en esta versión Limited que ocupa el sistema QuadraTrack de segunda generación a través de un botón, control de descenso y un montón de amenidades en términos de confort. Tenemos, por ejemplo, tapiz de cuero, asientos calefaccionados y ventilados. Los asientos calefaccionados están de serie en toda la gama. Tenemos un volante también regulable en temperatura. Tenemos un gran sunroof panorámico de buen tamaño que nos cubre todas las plazas delanteras con una buena ventana, por supuesto, generando hasta ambientes outdoors que están propios de los Grand Cherokee. Y en materia de seguridad, todas las versiones vienen con siete airbags, controles de tracción, estabilidad, monitor de presión de neumático, neblineros. También tenemos monitor de punto ciego en estas partes de acá, de los espejos, nos indica cuando un auto se nos viene acercando por aquella parte que no vemos. Tenemos alerta de tráfico cruzado también cuando estamos retrocediendo y viene un auto, nos indica una alerta sonora y visual de que un auto se está acercando y podríamos tener una colisión. En materia de equipamiento, seguridad, confort, la verdad es que el nivel superlativo que nos entrega esta versión Limited, pero todas las versiones del Grand Cherokee, desde la Laredo hasta la SRT, son increíbles. Y por supuesto, como buen auto americano además, tenemos muchos lugares para dejar cosas. Tenemos portabotellas en las puertas, en las cuatro puertas. Tenemos acá dos grandes posavasos de buen tamaño, muy americano, para poner un vaso grande incluso ahí. Tenemos acá una tremenda caja para guardar cosas. Tenemos puertos USB para carga y para transmisión de datos. Tenemos dos puertos USB ahí. Tenemos otro acá. De esa manera nos permite poder cargar hasta tres teléfonos en paralelo. La verdad, todo lo que uno necesita, pensando en un SUV enfocado en el confort, pero también en la práctica de deportes al aire libre, está presente acá en el Grand Cherokee. Con una habitabilidad sobresaliente, tiene una capacidad para cinco personas, plazas traseras muy amplias, con asientos reclinables, asientos que acogen muy cómodamente el cuerpo de cualquier tipo de persona. Jeep Grand Cherokee, la verdad es que ofrece todo aquello que una persona anda buscando en un SUV de este tamaño. Ofrece una calidad de manejo impresionante, con grandes capacidades de aceleración, con mucha capacidad de tracción en cualquier tipo de condiciones y superficie. No hay un mejor auto que un Grand Cherokee para meterlo en caminos difíciles, en caminos con poca adherencia. Pero además, gracias a esta plataforma que, como dijimos, fue desarrollada junto a Mercedes-Benz, tenemos un nivel de confort sobresaliente, al nivel de los mejores autos de marcas de alta gama que podemos encontrar en este país. Gran amplitud interior, cinco pasajeros, maletero grande, tres motores con distintas opciones de potencia, niveles distintos de capacidad de tracción, de acuerdo a lo que cada persona vaya necesitando, y un equipamiento de serie que es sobresaliente, y por supuesto, escalando hasta llegar a un nivel superlativo en el Grand Cherokee Overland. Si te gustó, es una muy buena opción pensando en la familia o aquellas personas que andan buscando un auto con características diferentes. Soy Marcelo Palomino, les agradezco que nos hayan sintonizado en este video, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.